Creo que Petro es un candidato muy peligroso que puede empujar a Colombia cada vez más hacia soluciones de tipo colectivista y estatista, es decir, a un populismo que abriría una muy riesgosa vía para el futuro colombiano. Un saludo para los pregoneros. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, 20 de junio del año 2022, feliz inicio de semana, mis estimados pregoneros. Vamos con la información, pero antes, si la información les gusta, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. A nada latina, Mario Vargas Llosa, Don Vargas, como le dicen, porque ahora, sí, en estas elecciones en Colombia, en esta segunda vuelta, pues vuelvo a quedar en ridículo, Mario Vargas Llosa. Vean nada más los memes que le han hecho en estos momentos desde ayer, desde anoche que se supo esta victoria histórica de la izquierda ahí en Colombia. Hola, soy Mario Vargas Llosa, quizá ustedes me recuerden que apoyé a Ricardo Anaya Cortés y ganó AMLO, apoyé a Mesa y ganó Arce, apoyé a Makey y ganó Fernández, apoyé a Fujimori y ganó Castillo, apoyé a Cast y ganó Boric, apoyé a Hernández y ganó Petro en Colombia, entre otros éxitos. O sea, sí lo están tundiendo con todo a través de las redes sociales. Vargas Llosa, payaso del mundo, vean, todos estos titulares con los que había salido el propio Vargas Llosa. Pida a mexicanos no cometer suicidio democrático al votar por AMLO. Vean, desde el 28 de febrero del 2018, Mario Vargas Llosa declaró su apoyo a Carlos Mesa en las elecciones en Bolivia, y así muchísimos más. Apoya a Keiko Fujimori para la segunda vuelta en Perú. Mario Vargas Llosa le entrega respaldo a la candidatura de José Antonio Kast. Y así todos estos, mis estimados, pero no los están tundiendo con todo en redes sociales, y vean nada más lo que salió a declarar anoche. Vargas Llosa sobre el triunfo de Gustavo Petro en Colombia, yo creo que han votado mal. Así se refirió el premio Nobel de Literatura de 2010, declaró que la incógnita está si se mantiene dentro de la legalidad o no. Vamos a escuchar. Sobre las elecciones en Colombia, ¿considera que los colombianos han votado bien o han votado mal? Bueno, yo creo que han votado mal. ¿Y por qué considera que han votado mal por elecciones de izquierda? Pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que la manera como él actúa, si él actúa dentro de la legalidad, bienvenido. Hay una legalidad en Colombia que se ha mantenido en todos estos años, a pesar de que la guerrilla representaba otra cosa. Y bueno, hay que ver, hay que esperar, ¿no? Sobre las elecciones en Colombia, ¿considera que los colombianos han votado bien o han votado mal? Bueno, yo creo que han votado mal. ¿Y por qué considera que han votado mal por elecciones de izquierda? Pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que la manera como él actúa, si él actúa dentro de la legalidad, bienvenido. Bueno, hay una legalidad en Colombia que se ha mantenido en todos estos años, a pesar de que la guerrilla representaba otra cosa. Y bueno, hay que ver, hay que esperar, ¿no? Ahí lo tienen mis estimados pregoneros. Pues más lleno de coraje, ardido, no podía estar Mario Vargas Llosa. Yo creo que esta situación de Colombia, pues sí, le caló hasta lo más profundo. Así lo dijo durante este foro atlántico iberoamericano Libertad y Democracia. El escritor Vargas Llosa expresó su deseo de que la victoria del candidato colombiano de izquierda, Gustavo Pietro, sea un accidente enmendable y corregible. Vea nada más lo que declaró. En el evento organizado en la Casa de América de Madrid por la Fundación Internacional por la Libertad, Vargas Llosa, aquí se equivocaron en la redacción, pero yo creo que sí, está lloroso. Declaró que la incógnita está en si se mantiene dentro de la legalidad o no. Esto es lo que había dicho, vean. Bueno, yo creo que han votado mal. Vamos a ver la manera en la que él actúa. Si él actúa en la legalidad, bienvenido, dijo el escritor de origen peruano, quien recordó el paso de Gustavo Pietro por la guerrilla M-19. Vean nada más, toda esta situación realmente le caló. Esto es lo que había declarado hace un tiempo en esa entrevista que tuvo para Letras Libres. Vargas Llosa, en lo que se refiere a Colombia, considero que votar por Petro es votar por Maduro, es convertir a Colombia en Venezuela y eso sería gravísimo para América del Sur. Si sube una izquierda como la de Petro, las posibilidades de que nunca más vuelva a haber elecciones en Colombia son muy grandes. Petro representa una izquierda radical. Mi esperanza es que su opositor obtenga una mayor mayoría electoral que garantice a Colombia mantener esa especie de semilegalidad en la que ha vivido en estos últimos 50 años. Vean nada más, mis estimados proneros. Esto es lo que había declarado por increíble que parezca. Bueno, no nos sorprende por parte de Vargas Llosa. Y sin embargo, las encuestas predicen lo contrario. ¿Por qué cree que una parte significativa de los colombianos y brasileños va a votar en contra de la democracia? Y esto es lo que contesta. Existe todavía en América Latina una lesión con la izquierda. El latinoamericano piensa que aquella puede ser efectiva, pero se trata de una gran ingenuidad. Así lo califica Vargas Llosa, ya que esa izquierda no representa sino una utopía. Pues todas las veces que ha llegado él al poder ha fracasado. Vean nada más. Pero bueno, mis estimados pregoneros. Y antes de ver cómo lo festejó el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en la conferencia matutina, esto es lo que el propio Iván Duque, presidente de la República de Colombia, que finaliza su periodo, había dicho desde el día de ayer, manifestando su respaldo a esta transición transparente y eficaz. Así lo dijo en esta conferencia de prensa. Vamos a escuchar. Ayer todos los colombianos fuimos a las urnas. Ayer los colombianos expresamos nuestros puntos de vista. Y lo primero que hay que reconocer para defender la democracia es cuando hay un pronunciamiento popular. Y claramente ayer los colombianos eligieron un nuevo presidente, el senador Gustavo Petro. Y lo que le dije a los colombianos ayer tan pronto hablé con él. Todo el respaldo nuestro para garantizar una transición transparente, eficaz, que sea una transición armónica y pacífica por el bien de Colombia. Y yo creo que al punto de la pregunta que hacías, querido Mario, yo creo que todos quienes asumimos la presidencia de la República de nuestras naciones asumimos un reto enorme hoy en día. Y es guiarnos siempre por el orden constitucional y por la legalidad. Guiarnos por el respeto a la independencia de poderes. Guiarnos también por el respeto a que la fuerza pública sea siempre una fuerza pública apolítica, al servicio de ciudadanos. También ejercer un gran ejemplo de defensa de la libertad económica, donde todos los que crean empresa tengan las plenas garantías de que podrán ejercer esa libertad sin ningún tipo de constreñimiento y de limitación. Y por supuesto, que se garantice también la independencia del Congreso, del Poder Judicial y que se le den todas las garantías a la prensa libre para operar. Esas han sido las pautas con las que yo he gobernado a mi país y los colombianos no esperamos menos que eso. Que esos elementos centrales de la Constitución se salvaguarden, se protejan. Y para eso, la sociedad, el sector privado y todos los ciudadanos estaremos siempre siendo exigentes. Y mientras tanto, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy también se pronunció de la siguiente forma. El presidente calificó de hecho histórico el triunfo electoral de Gustavo Petro, quien será el primer presidente progresista en la historia de Colombia y con quien hay la coincidencia de buscar la integración de todos los países de América. Esto fue lo que dijo nuestro presidente. Por eso mi felicidad, por lo que hicieron los colombianos ayer. Un ejemplo. Porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de siglos de dominación de grupos que no les importaba en realidad el pueblo. Y estamos ante la posibilidad de inaugurar una etapa nueva en Colombia, de una auténtica democracia, un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Entonces sí fue todo un acontecimiento el día de ayer, un hecho histórico, y estamos muy contentos. Enhorabuena para Colombia, para todos nuestros hermanos colombianos. La izquierda llegó y triunfó en este país que ya lo necesitaba. Y así pues había dado también su mensaje Gustavo Petro y Francia Márquez, presidente y ahora vicepresidenta, tras la victoria en estas elecciones en Colombia, del primer partido de izquierda que logra la presidencia histórica en este país. Pues ahora lo tienen mis estimados pregoneros, hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento. Más adelante más información y más videos. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en la siguiente.